El actor Manny dice que no se siente valorado en República Dominicana y explica la razón. Veamos sus declaraciones. Miren, podemos escuchar las declaraciones de Manny de cómo él se siente, en donde mencionaba de que se ha sentido incómodo una persona que ha representado al país y que ha llevado a que en otros lugares sepan un poquito más de la cultura dominicana, etc. Entonces, en donde él dice que aquí no valoran. Señores, eso no es nada nuevo. Ustedes saben que Dominicano es muy raro en el ámbito de las películas, del teatro de aquí. Es como que exactamente, como que un porciento en específico que le gusta, que lo destaca, pero ya la otra parte no. Ustedes saben que mayormente las películas que sí, esa sí que él ha hecho, entre otras, pero las películas que más predominan aquí, que la gente más le gusta, te puede hablar así de comedia, de cositas así, pero ya películas que tengan historia, cortometrajes, teatro, es un tipo de público que tiene aquí. No es muy consumible en este país a ese nivel el reconocerlo, pero como mencionaba en eso detrás de cámara, él es una persona que ya tiene una trayectoria, que ya él se destaca en lo internacional, de que lo entendemos sí, de que él sienta esa desvalorización de su país. Claro que sí, pero él no debe de menospreciarlo, desvalorizar su talento, lo lejos que ha llegado y lo que ha crecido y que ha construido todo un imperio fuera de este país, porque realmente él tiene que estar orgulloso de que a pesar de que en su país él no siente ese apoyo, él ha logrado de que nuestro país llegue a un nivel gran internacional en ámbito de cortometraje, de teatro, de película, él como actor, y que eso lo ha ayudado a resurgir dentro de lo que es esa parte musical, el teatral, de lo que es el medio artístico, pero sí es muy difícil de que un dominicano te valorice o valorice lo que es ese tipo de artes, porque no es muy común aquí, es muy poco. Por ejemplo, Angel tuve que a veces hablar de libros, de cosas que él ve, porque Angel tiene, por ejemplo, ese tipo de consumo, él lo hace, o sea, a él le gusta eso. Como dice Neto, a que a Neto le gusta la película de suspenso, el tipo de obra de eso, porque eso es lo que él consume, pero la población en sí dominicana, eso es ahora, luego de un tema para acá que se ha interesado mucho, ustedes ven a la abogada, mira, los hermanos, esas mujeres, Pamela Sued, que van y hacen esa obra de teatro, en tanto también hacen muchísimos musicales, pero es como que, como dicen Neto, el público poppy o interesado en esas artes, pero es muy poco, muy mínimo el público completo dominicano que le interesa. Mira, cuando él habla, lo que yo entendí, él habla de que no valoran su trabajo y el estrellato que él tiene, porque es un tipo muy duro, tiene dos películas que son las favoritas para mí, que no me canso de verla, que es Rey de Najayo y La Soga, son historias dominicanas, y él es un tipo, un actor muy duro. Lo que él dice es que los premios que han hecho aquí, las premiaciones que se han hecho aquí, no lo valoran, lo invitan, pero él pagando todo. Donde hay extranjeros, menos que él, le pagan hotel, le pagan el viaje y todo. Entonces, incluyendo los soberanos, que lo invitan, pero no le costean todo y él no vive aquí. Y es un tipo que en otro lado le valoran en Miami, en cualquier premiación que él ha ido de cine, le pagan todo y lo valoran. Entonces, ¿a eso qué se refiere? Porque la gente es loca con él aquí. Una película de Manny Pérez es un éxito total. Me lo pongo a actores, fuera de lo que es los actores que hacen comedia. Sí, de comedia, porque aquí el único es él y el morenito es... El del afro, ¿verdad? El del afro, que son que van ahí. No entiendes, que hacen muchas películas de interés popular, que la gente aprende, pero aquí los empresarios quieren que le hagan todo de gratis. Y ese es el problema. Dominicano, ese es el problema. Todo de gratis, no es dominicano, no importa. Usted le paga a otro que no es aquí. Y él tiene los números, él tiene el talento. Y tiene la trayectoria, es algo. Claro. No, en estos flores, la página, yo tengo mi número ahí, que me lo dan cada 28 días. Y usted está viendo las interacciones de 3 millones y 4 millones. No soy yo que lo estoy inventando, usted tiene que pagar por eso. Entonces, Mani Pérez, un tipo que pudiera aquí el gobierno resaltarlo. Yo creo que lo hicieron. Yo creo que lo hicieron una vez, no sé si fue Danilo o Leonel, uno de esos ladrones. Pero, es verdad lo que él dice, los premios deben valorarlo a él. Usted viene, ah, no, mire, un premio a la excelencia, un premio a qué sé yo qué, y esto es así, esto es así, y ya. Así mismo, ¿no? Es como él dice, valoran más un actor de otro sitio que a él, que de aquí, de Dominicano, si se ve mucho eso en ese, ¿cómo se pudiera decir? Para no decir esa palabra, tú me entiendes, no quiero decir en televisión, pero le gusta rendirle platicía a personas que no son de aquí. ¿Me entiendes? Mira cómo tienen mucho, lo atleta de aquí, el grito, los que representan al país, y mucha gente así desde el arte y del deporte lo tienen abandonado, porque aquí quieren darle valor a otros, y no a lo de aquí. Mira cómo aquí, en un momento donde va a Bonnie, o el de, vamos con mis 5, pues ya no es. Bueno, pues con va a Bonnie, en un momento con va a Bonnie, sí, porque ya hablamos de eso, de lo que vamos a hablar de nuevo a Bonnie. Entonces, tipo, ¿qué hay que decirle a la consulta en el vivo, para que te hable existida? Bonnie vino aquí, cantó la Juca, estando la Juca prohibida, pero si el alfa que lo hace solo cae preso en otro día. Dazel, no vamos a decir nada después.